El Ayuntamiento ha dado a conocer las bases que rigen el proceso selectivo para la contratación laboral temporal de cinco puestos de trabajo con cargo al Programa de Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas dirigido a personas jóvenes desempleadas e incluido en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation. En concreto, los puestos que se ofertan son uno de arquitecto técnico o ingeniero de edificación, uno de trabajador social, uno de técnico informático, uno de técnico administrativo y uno de técnico en turismo. La modalidad de contratación será la de formación para la obtención de la práctica profesional con una duración de 12 meses. Los requisitos de las personas que vayan a formar parte de los procesos selectivos son ser personas desempleadas no ocupadas e inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, y que deberán tener la siguiente titulación, grado en Arquitectura Técnica o Ingeniería de Edificación, grado en Trabajo Social, grado superior de Formación Profesional en Administración de Sistemas Informáticos en Red, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma o Desarrollo de Aplicaciones Web, grado superior de Formación Profesional en Administración y Finanzas, o grado superior de Formación Profesional en Guía, Información y Asistencias Turísticas, dependiendo del puesto al que se opte. Para la selección de las personas a contratar, se realizará el siguiente procedimiento. Las personas participantes serán preseleccionadas por la Oficina de Empleo, previa presentación por el Ayuntamiento de Oferta de Empleo. Por parte de la Oficina de Empleo se comprobarán los requisitos de los candidatos preseleccionados y se enviará a las personas que los cumplan un modelo de currículum vite ciego que deberán cumplimentar y hacer llegar a la Oficina de Empleo hasta el 16 de junio, lo que supondrá la aceptación por parte de la persona usuaria de participar en el proceso selectivo. Dichos currículum vite ciego serán remitidos al Ayuntamiento para la selección, quien tendrá que tener en cuenta la mayor adecuación al puesto ofertado y los estudios específicos relacionados con la materia a desarrollar. Los participantes que no hayan resultados seleccionados pasarán a formar parte de una bolsa de trabajo con objeto de cubrir posibles bajas o renuncias. Toda la información sobre el proceso está a disposición de los interesados en la web municipal campodecriptana.es o en el teléfono 926 56 12 42.